Carlos Lozano pide matrimonio a Miriam Saavedra en directo en el De Luz. El presentador aprovechó su visita a Sábado De Luz para darle una sorpresa a su pareja. Después de haber pasado una época de crisis, parece ser que la relación entre Carlos Lozano y Miriam Saavedra está mejor que nunca, y así lo demostraron el pasado sábado en el De Luz. El ex-concursante de Supervivientes 2019 acudió al plató de Sábado De Luz para hablar de su paso por el reality. Además de hablar de su aventura en Honduras, Carlos Lozano también quiso aclarar cómo estaba en estos momentos su corazón y en qué punto se encontraba su relación con Miriam Saavedra, quien le acompañó al plató. En un momento de la noche, Jorge Javier Vázquez le entregó al presentador un anillo, animándole a pedirle matrimonio a la joven en directo. Pero no ahora mi amor, en dos años, ¿vale? Empezaba diciendo Carlos Lozano, para continuar declarando su amor a la peruana. Miriam escuchaba, sabes que te amo mucho y ojalá que al final estemos juntos. Te lo voy a poner, pero será cuando tú y yo decidamos, no inmediatamente. ¿Quieres? Le preguntó directamente a la ganadora del gran hermano VIP6. Las cobras de Miriam. Tras la proposición de Carlos Lozano, Miriam Saavedra no pronunció un si quiero, ni tampoco aceptó claramente la pedida de mano. Es más, la joven se preocupaba más de cómo estaba saliendo en cámara que de aquel romántico momento. Cuando yo acepte y se lo pida a mi mamá, decía la peruana, poniendo esa condición, como te estaba mirando en la cámara, ya no te voy a dar el beso. Añadía Carlos, tras intentar darle dos besos y no haber recibido reciprocidad por parte de Miriam. Vamos, que le hizo la cobra. Y esta es la noticia. Coméntala. Suscríbete si no estás suscrito y muchas gracias por estar ahí.